Hola que tal amigos, aquí Garcho comentando y estamos en Evoland, bueno episodio ya número 5 y la intención es de acabarlo ya hoy si es posible o no Vamos aquí a hablar con Sid y vamos a decirle Ah no, tenemos que ir a hablar con Sid me parece Si no, tenemos que ir a hablar con Sid, claro, claro, a ver, a ver, que me lío, que me lío A ver, hablas con él o no tío Oh, bien hecho, tú tienes el amuleto Tú puedes entrar en el Black Citadel este, buena suerte, vamos a ello, ¿no? Vamos a ello Eh, no sé si en el episodio anterior lo había hecho, la verdad es que no me acuerdo Así que vamos a ello, hemos guardado ahí, es que no hay problema, vamos a ver Corre tío, corre, corre Corre, vas muy despacio tío, eh Eh, que si no recuerdo mal está por aquí Vale, sí Está en otro lado del bosque Vale, ahí está la mujer, hola Ahí está la mujer ahí triste Aquí está el niño del pozo, que está loco, está loco Bueno, las cartas, claro, las cartas que hemos ido consiguiendo son para luchar Ahora que he caído en ello, luego cuando estaba viendo el vídeo, ¿no? Que he subido hace un ratillo a YouTube He dicho, hostia, pero es que es verdad, las cartas son para... Son para eso, ¿no? Bueno, combatillo Bueno, otra tortuga de estas gigantes, tío Vamos a ver Bueno, ahí mis, mis Mis, pero me atacan ahí ¿A quién estoy atacando, tío? Vale, uno menos Ahí va, ¿por qué no he hecho el conjuro, tío? Estoy de tontao Venga Venga, la tortugaca esta la metemos para el pelo, ¿eh? Bueno, no podía haber hecho el conjuro Estoy atontado otra vez de nuevo Lo vuelvo a decir Pensaba que era... Caeris Voy a bajar ahora al juego Que lo tengo súper alto, tío Y... Y me estoy quedando aquí Medio gilipollas Vale Lo bajo demasiado ahora Bueno, pero está bien así Tampoco vamos aquí a estar cebadotes Y creo que está todo por aquí para el final ¡Oh! Estas son nuevas Las plantas de Super Mario Eh... Quitan bastante Si no recuerdo mal Vale Eh... Vamos a hacer ahora curación Porque si no Vamos a curarnos bien Eh... Y... ¡Pimba! Fuera, venga Y bueno, ahora vamos a por el malo malísimo, ¿no? Vamos a curarnos también para tener ya toda la vida Vamos a por el malo malísimo Que está... El... El... La Citadel, ¿no? Está ahí La Ciudadela Oscura Por así llamarlo, ¿no? Venga, coño, tío Quitas tres Es una mierda, ¿eh? Hay caer y ser más mala que la droga, ¿eh? Que si no recuerdo mal Está por aquí A ver si aquí está Vale A ver si llegamos ¡Oh! ¿Pero qué es esto, tío? No jodas Pero cuántos bichos salen aquí Por favor Madre Si no sube de nivel Ahora es porque... Vamos Vamos a matar a este Para quitarnos un ataque del medio Pero... Joder Eh... Ya huele a Mar, tío Oh, Dios mío A ver si cada uno ataca a uno O Mar va a ir la... ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vamos a atacar a Eris, tío Vamos a atacar a Eris No puede ser, tío Y si me la matan, ¿qué pasa? O sea, vale Me la han matado Y... Y ahora Si en el siguiente turno está O qué Me han matado, tío Eh... Quiero ver si está o no, eh A ver Eh... No, ¿y cómo la reigo? Ay, ¿cómo utilizo las... Las stars de Fénix, tío? Porque el ratón no se puede utilizar, ¿no? Eh... Lompocion No, no puedo, tío ¡Oh, tío! Me la han matado No puede ser ¡Me la han matado! Vamos a echar un combate Y lo voy a intentar revivir Con una... Con una pluma de Fénix Que no tengo, por cierto Así es que nada Eh... Back Back, back No, tío Tengo que utilizar una poción Pues nada Tenemos que volver a... Donde está el médico Que está ahí al lado O que directamente Dejarnos matar por estas plantas Si llegamos Cojones Tío, ¿cómo me han podido matar a Caeris, tío? Me cago en la mar Las puñeteras plantas De los cojones, eh Que la verdad es que son bastante jodidas O sea, los otros se están quitando 8 de vida Y estos se están quitando 21 de un ataque Es que no... No es ni medio normal Ahora vamos a volver, coño Ahora me saldrán 800 plantas por el camino ¡Madre, tío! Venga Venga, Klik Tú puedes Vamos a matar ahí a la setilla Que es fácil ¿Ves? Estos quitan 7 Y nosotros te quitan como poco 14 Pues mal vamos, ¿no? Claro, todos ahora se están cebando con Klik ¡No, Klik! Klik ¡Aguanta, Klik! Vamos ahí Dale a la palpele Y mira esa ahí Caeris ahí tumbada ¡Ugh! Planto muerta, ¿no? Yo creo que es la primera vez que se me muere el personaje así En plan ¡Venga! Bien Vamos a subir a nivel 8 ¡Bien! Eh, ¿por dónde es para aquí? ¡Joder! ¡Pero cujo, tío! Venga, por favor Dejar de salir bichos Tengo 20 de vida Me van a matar En el siguiente ¡Oh, no, tío! Vale Eh, hay dos opciones Utilizar la poción total Me da igual Utilizar la poción Me curo 50 Y ahora compro más Porque total Vamos, mata ya el champiñón de las narices Que Kling Que estás Estás en plan En plan Baguete, ¿eh? Este episodio al final va a durar más Pues ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque está Kling Que no puede ser, tío No puede ser Vamos allá Venga, muérete ya Tortuguita No contaba para nada Con que se me muriese, tío Es para tomar por saco el pueblo Ala, venga, vamos No mal que está aquí El Ok Está aquí el médico Vamos, curanos Y vamos a guardar Vale Y ahora que no se me muera Hostia, no tengo que ir tan a saco ahí Y tener un poco más cuidado de la vida y tal Porque, joder Si es que empezamos así ya, tío Con plantas de estas del cojón Ala Malditas plantas, tío La mata las plantas de las narices Son más cansinas, tío Que tiene muy poca vida, tío Kairis tiene muy poquita vida, tío Como me la metan dos golpes de esas Vamos a utilizar vida Y ahora Con el siguiente en teoría Klink lo debería matar Vale Vale Bien Vamos allá A ver si ahora llegamos ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, Klink? Oh, Dios mío Mira, están las tuberías como de Super Mario también Ahí en plan Oh, esta tortuga Obviamente la de Super Mario se supone Eh... Vamos a ir a matar Bien Vamos a utilizar El cristal de este Para ti Y nada No la matamos Porque somos así de guay Eh... Vamos a quitar Esto ya al medio Eh... Vamos a curarnos Ya, menos mal que no tiene mana Porque si no Lo que falta, vaya, tío Y nada Ahora atacar así Tranquilamente Es que atacan los dos, eh Eh... Atacan los dos Con el giro este Venga Estás muerta Tortuga está muerta Bien, bien, bien Bien Caer y se pone contentilla, ¿no? Lo hace palmas Algo que yo sé Y bueno, vamos a ello Vamos a ello Oh, Dios mío Otras plantas de estas No, por favor A ver si llegamos ya de una maldita vez Y hasta las narices Y hasta las narices, tío De... De... De matar plantas y plantos y cosas, tío Salen tres mil bichos, tío Es que eso lo podría haber regulado un poco más Salen muchos bichos Eh... Mira Cúranos, cúranos Danos tu poder Y venga, ahí Luzida, saco Eh... Quería acabar en este episodio Quería acabar el juego Si es posible ¿Qué dices, tío? Más enemigos, tío Esto ya es graciosísimo No jodas Sentó la puerta Estoy ahí Que ya ha llegado Y me tiene que salir un maldito enemigo, tío Joder Eh... Pues vamos a curarnos Así de primeras Tampoco quiero... Tampoco quiero hacer gran cosa, ¿no? Venga Venga, tortuga Eh... Magic X-Crystal Vale, tío Venga, toma el regalito Y Kling acaba contigo Venga, ya Tortuga de los narices Ah, vale Vale, ya está Ya estamos Ya estamos Ya estamos Y a ver Quién es el malo malísimo, ¿no? Chon, chon Aquí está Ah, pues es una especie de demonio O algo así Kling Eres tú Eres el demonio Que está aterrizando a mi pueblo Ahí le vemos Uy, uy, uy Parece Parece más bien un elfo demoníaco Me llaman Zephyros O sea Zephyrot Más o menos, ¿no? Tiene ahí una copia de nombre Aunque en verdad en aspecto no se parece a nada Eh... Mi poder es demasiado fuerte Vuestro poder es demasiado ridículo Comparado con el mío No tenéis nada que hacer Lo voy a probar ahora Así que vamos a ello Vamos a... Oh, vale RPG, vale Hostia, 19 Que quita yo de un golpe, tío Eh... Magic Vamos a curarnos Quita un huevo, eh Hostia, 20 ahí Bueno, vamos a tener que... Que atacar Podría haber pillado pociones Pero soy también un poco tonto Y no he utilizado pociones ni nada ¡Hala! Toma Para el pelo Eh... Bueno Quito muy poco, eh Y el quita 21 Está un poco más caete El colega, eh Vamos a curarnos ¡Ya! Pero bueno Esto se sigue así Y como... ¡Oh! Como va bien el combate Tampoco tiene mucha dificultad Venga, venga, venga No sé cuánta vida tendrá Tampoco Ni nada el bicho Venga, venga Vamos a hacer ahora una... Una cura en el siguiente Vamos a hacer una cura ahí Con Kairis ¡Curación! ¡Bien! Estamos casi... Con Kairis está al 100% ¿Eh? Así que vamos a aguantar El Kling que tiene un poco más de vida Vale Vale, genial Muy bien, Garcho Hace de atacar en vez de... ¡Joder! Que buena, tío Debo atacar en vez de... Va, hostia Que se columpia Que se columpia Que se columpia Vamos, Kairis Júrate, hija Que no quiero que tú vuelvas a morir ¿Eh? A ver, pero ¿y por qué me atacas ahora Todo el rato a Kairis, tío? Sácame a Kling Un poquito Que está ahí Con la vida a saco Hostia, pero que se le estoy quitando nueve, tío ¡Hala! Venga Cébate más con Kairis, macho Deja de atacarla Coño Encima ahí tiene poca vida Y bueno, ¿qué pasa? ¿Ahora que te vas a transformar o qué? That's no Estoy jugado Estoy cansado de jugar con vosotros, dice ¡Kame! ¿En serio? ¡Kame! Se va a hacer un Kame Kamehaki en toda regla, tío De... X-Kristal ¡Kame! ¿Me lo va a lanzar o qué? Me lo lanza ¡Aaah! Bueno ¡Aaah! ¿Qué dices, tío? ¡Aaah! Vamos, Kling Tío, solo tengo ataque normal Me está fundiendo, tío Me va a fundir en cero coma ¡No! ¡Tío! Vale, está claro que Si no sale el título Había que morir, sí o sí, vale Vale Vale, nos ha metido el pedo Lo echaremos hasta morir Lo echaremos hasta morir ¿Eso creéis? Eso, bitch Madre, me mete el zarpazo a la muerte A Kairis Bueno, Kairis estaba claro que iba a morir, ¿no? Era... Era típico con ese nombre, ¿no? Si habéis jugado Final Fantasy Sabíais que iba a morir, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Kairis! Estoy llorando Gracias Gracias por estar siempre a mi lado Por ser mi protector Por luchar junto a mí Yo te prometo que Debería luchar Le dije que debería luchar Eh... Volver a... Volver... Por favor, vuelve A estar la tierra verde Eh... Vamos, que se ha pirado A tomar por saco Mirad que carita se nos ha puesto Kling que está enfadado, ¿eh? ¡Está rabioso! Y bueno, tenemos que seguir Eh... Nuevo poder desactivado Eh... ¡Vamunt! ¡Vamunt! Vamos a hacerle un Vamunt, chavales El poder del dragón Bueno, se llama Vamunt Ya sabéis Final Fantasy a saco, ¿no? Ahí Vamunt Y es igual Es que la animación Ha lanzado un rayo por la boca O si es Vamunt, ¿eh? Sí, me lo haría Hubiese sido muchísimo mejor Hubiese sido un Vamunt Pero, ¿no? Aquí... Algo bestia Hostia, 700 y pico Que lo hemos quitado, ¿eh? Eh... ¿Tú piensas que eso puede hacerme algo? Eh... Me voy al árbol de hermana a curarme Eh... Cuando... Que va a destruir el mundo O sea, cuando esté curado Me voy a destruir el mundo ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! Vale, hemos ganado 2000 heals Y... 500... Bueno, 550 puntos de experiencia Y Kairis ha muerto Vale Vamos ahora a decirle la noticia A su tío Su tío nos va a echar La meta Nooo Mi primita Mi primita Mi primita, no Sería mi sobrinita Eh... Espérate Bueno, vamos a atacarle así Eh... En especial puedo hacer ahora Vamunt Supone, ¿no? Eh... Especial Ah, no Tengo que esperar 200 y pico segundos Ah, mira Pero me puedo curar Amigo Eso es bueno Eso es bueno Hemos heredado los poderes Más o menos Bueno, los poderes de curación Pero... Hemos cambiado lo que viene siendo el... Es que estas plantas, tío Están muy cebadas En serio Estas plantas están demasiado cebadas, tío Es que quitan un montonazo Eh... Vamos a curarnos Porque como venga otra planta Lo voy a pasar puta Que mirad Bueno, ahora quitan 9 Ahora me han dejado mal Pues probablemente que te quiten 14 O que te quiten 20 Joder Un cojón y medio Vale Otra vez O una tortuga Bueno, es una tortuga nada más Vamos, clink Dale, dale el pulpo a la tortuga Ya Bimba Bimba Como tiene que hacerle 3 ataques En este me van a curar Eh... Especial Vale, quedan 200 segundos para poder utilizar Bamoon Je Vale, y así pues más o menos hemos salido un poco más rentables de vida En este a batalla Sí Sí, bien, bien Y bueno Vamos allá Eh... Voy a curarme contigo, mujer Mujerzuela Mujerzuela Vamos a guardar ya de paso Kairis ha muerto Mirad que música más ¡Aaah! Kairis ha muerto Lo he guardado You are safe Chini Esta ya está de luto Esta ya se lo... Se lo lía, eh Se lo lía Se lo lía A ver, vamos a hablar A decirselo a su tío Vamos a decirle la noticia Y bueno, ya estamos muy cerca del juego O sea, queda me parece que es una fase más Que la voy a intentar por ahora Aunque sea un poco más largo el episodio Y bueno, eh... Kairis... Protegió el mundo por siempre Eh... Noto su presencia Eh... Ay, no... Está con nosotros forever Pues para siempre Pero no va a morir en vano, ¿no? Es muy triste la historia de Ogani Eh... Tenemos que salvar... Podemos salvar el mundo Gracias a la muerte de Kairis Tenemos que... Esperanza de destruir a Cephyrus Veis la viuda, ¿no? La que digo mujer triste Con el poder de Kairis Nosotros creemos en ti ¡Oh, sí! Todos creen en mí A ver qué me dice Yo creo en ti Vale, todos creen en mí A ver este qué dice Vamos a morir A ver qué más hay por aquí Y está la curandera que me dice Yo creo en ti, pero... Eh... ¿Qué es bueno? ¿Esto es bueno? ¿Tú crees que esto es bueno? Algo así De hecho, no sé muy bien traducirlo literalmente Eh... Vale Que no muera en vano Tenemos que ir al árbol de maná Y vencerle Vale Vamos a ello, ¿no? ¡Ahora, Kling! Vale Me ha dicho este también Si hablamos con este Nos va a dar información Sobre Chocobos y tal Sobre un mercader y tal Que ahora si le hablamos con él Nos lo contará A ver Mira, ¿veis? Aquí, Merchant Eh... En el norte Hay supuestamente un mercader, ¿no? Vale Que tiene los Chocobos y tal O sea, le tenemos que dar en teoría A ver Como ya ha jugado Pues os lo cuento, ¿no? Tenemos que darle la comida De Chocobo al mercader O sea, hay que pillar Chocobos Pero directamente voy a ir a... Mira, pillamos el viento fuerte Pero directamente voy a ir a... A matar a... Aquí al colega, ¿no? Del árbol de maná Vamos a ello A ver cuántas veces muero ¡Hostia, tío! ¿En serio? ¿Pero qué es esto, tío? ¿En serio? ¿Estoy a escachondeo? Además no poder En serio Es que me estáis tocando Lo que viene siendo la moral No jodas Antes justo de entrar Vamos, antes justo de entrar No es la misma puerta Me salga otro combate Igual que antes Tío, no me... Ah, bueno Digo, otra vez ¡Otra vez! ¡No! Y bueno, esta parte es jodida, ¿eh? ¡Zephiroth! ¡Stop! ¡Deja de esconderte! ¡Muéstrate! ¡Estaba esperándote! ¡Ja, ja, ja! Y aquí vais a ver la super... La super habilidad de Zephiroth Que, bueno, esta es su... Su... Finalmente has venido Su... Voy a contar mi historia Hace mucho tiempo la gente... Eh... Mi gente caminaba por esta tierra Pero... Fueron atacados y matados Por lo... Por nuestros cuernos Corns Eh... Yo soy el único superbisposor Y tengo la... Tengo que tomarme la revancha Hoy today Hoy, ¿vale? Eh... No sé qué de la chica Eh... La... Vale Vale, espérate Quiero mirar una cosa Vale, no puedo Quiero mirar si se podía atacar con arco Porque... Bueno... ¿Sefhiroth me vas a atacar? ¿O... O no, tío? Venga, tío Atácame Venga Ahora esta parte es muy jodida, ¿vale? Venga, tío ¿Me quieres atacar? Oh Me cago en la puta Hay que... Vale Si encima no lo doy No, tío Vale Tengo que darle a las manos Vale Vale Tengo que darle aquí a las manos Y hasta que le reviente los objetos Vale Estos de aquí Y luego atacarle al ojo central Vale Esta parte es fácil Luego cuando le destruyes los ojos Es cuando viene la parte chunga, ¿no? Que tienes que atacarle como al ojo del medio Y es algo al ojo del medio Eso suena muy raro, ¿eh? Y eso es algo más jodido, ¿no? Pero bueno Esta parte es bastante fácil, la verdad Eh... No No me persigas, tío No me persigas Ah, Garcho, dale, tío Garcho, dale Dale, dale, dale Ahí en la mano Joderle el ojete Venga, 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 venga Vale Ya se hace así prácticamente No tiene mucho misterio Porque el tipo no te sigue O sea Venga Si le damos Mejor Luego el... Venga, tío Me cago en la mar Y los barcos, tío Me cago en todo Venga, quédate sin tu ojo ya Cabrón Venga, piérdeme ya un ojo Tío Vamos a perder un ojo ya O mañana O... Cuando quieras, ¿eh? Colega Vale ¡Oh! Me ha pillado, tío Me ha pillado ahí Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado He deseado tomar por saco ahora Venga, venga, venga Está loco Está loco Venga, venga Uno menos Vale Ahora no me interesa Ese... Esa mano Vale Eh... Ahora tenemos que atacar ¡Oh! Me cago en la puta ¡Oh! No, tío Vale Vale Hostia Me está fundiendo De un modo muy... Muy fundicioso Vale Hay que tener mucho cuidado Con esto, ¿eh? ¡Ah! Vale Ahora tenemos que ir ahí atrás Atacar a esta bola Que hay aquí No me ha dado tiempo Me cago en la mano ¡Oh! Me he quedado un puto cuarto de corazón, tío Nada, 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 nada Tío, no me da tiempo Soy mazolento, tío No me da tiempo de llegar Voy a morir, pero ya ¡Oh! ¡No! Hostia, hasta las pelotas de escuchar tu historia Hostia, hasta las pelotas de todo Me importas una mierda Tu vida Tu historia Tus amigos Y todo ¿Por qué no te mueres ya, tío? O sea, muérete ya, colega Muérete ya Muérete ya Muérete Muérete No, no me importa nada Muérete Muérete, hijo de puta Muérete Que me vienes a atacar ya, ¿no? Me vienes a atacar aquí con vuestras manos poderosas Y además es que lo jodido es que hay que volver a reiniciar el puto juego Cada vez que te mata No se queda guardado No se queda ahí Me voy a quedar ahí guardado ¡Coño! Me voy a quedar guardado, tío Cada vez que eso No hay volver a levantar de aquí Ya sé que tengo tres corazones ¡Me cago en la puta! Y me ha quitado un huevo Me he columpiado Me he columpiado Me he columpiado Y la voy a pasar puta Por columpiarme Porque aquí no me tiene que quitar nada de vida O sea, esto de las manos No me tiene que quitar nada de vida Si lo hago bien No me tiene que quitar nada de vida Porque la parte jodida Bueno, no me tiene que quitar nada de vida Nada O sea La parte jodida Es esta, ¿no? No es esta O sea, la parte jodida Es la que viene ahora después de esto Venga A ver, ¿puedo darle un brazo? Sí Vale, esto Tengo dos corazones O sea, no me tenía que haber quitado nada Corre, Kling Corre, Kling Vale Y justo va Pues al otro lado Para que no me dé tiempo Vale, genial Vale, viene para acá Viene para acá Tenemos que ir hundiendo a saco Vale, ahora sí que me tiene que dar tiempo, ¿eh? Venga, hay que atacarle ahí cuatro veces O viene para acá Hay que hacer eso cuatro veces, ¿vale? O sea, tres veces más todavía Venga, 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 venga Y está allí No me da tiempo, yo creo No, no te da tiempo Es que no te da tiempo, tío Es que por el lado correcto O si no, a mí no me da tiempo Por lo menos Yo que soy muy paquete también Cuando A estas cosas también Hostia, tío Siempre voy por la izquierda Y ahora Ah, bueno, pues sí que no te da tiempo, ¿no? Hay que estar ahí fundiendo Y hay un momento Se pone a fundir a saco Como no tengas una distancia de seguridad Guardada con el bicho Pues realmente Te mete a la del pulpo Vale, una vez más, tío Vale, viene para acá Viene para acá Y viene fundiendo Ahora es que viene fundiendo Mirad, mirad Como me va comiendo terreno Eh Venga Oh, estás muerto Estás muerto Estás muerto Venga, muérete ya, motherfucker Bueno, ahora viene la parte La parte jodida, ¿no? La parte La parte La parte de explosión La parte que no me paso, tío Que en teoría es más fácil que esto O sea Esto ya como lo he intentado 300 veces Pues ya más o menos Digo Oh, qué fácil No, me voy a decir Oh, Garcho, es fácil, ¿no? Pero porque lo he intentado ya 300 veces Bueno, le hemos roto la armadura de piedra Y ahora no le podemos atacar, ¿no? Te voy a quemar Más o menos ha dicho eso, ¿no? Ha roto mi armadura de piedra Ahora no podrás tocarme Y aquí lo que hay que hacer es Estas bolas Vale, apuntar hacia él Je Y... Y eso ¡Uf! Vale, te lo has comido con patatas, ¿eh, colega? Vale Hay que atacarle a las bolas esas, ¿no? Hay que darle con su propia bola de energía Me cago en ti, tío Oh, pero... Venga, venga ¡Oh! Me cago en... Pero si le he dado, tío O sea, se ha movido él Venga Dos veces He que atacarle, creo, tres veces Si no estoy... Muy confuso yo Venga, esa... Es por la energía, ¿no? Venga, oh, tío Venga, venga ¡Oh, qué madafaka! ¡Oh, no, 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 no! ¡No! Oh, tío Pero si le tenías ahí Le tenías ahí Le tenías enfrente justo Vamos Oh, Dios mío Venga, ponte ahí Vale Venga Hostia, ¿cuántas veces hay que darle, tío? O sea, me la he jugado ahí Porque sé que más o menos Cada dos ataques te lanza uno Ahora este tiene que ser de bola de energía En teoría Venga, hostia, tío Ya se ha comido cuatro O sea, ¿cuántos se tiene que comer? Cómete Ah, vale Durante... Durante... Centenario Centenario No sé qué ha dicho, vale Bueno, me da igual Eh... Me voy a venir a mi gente Vale, le hemos derrotado Por fin, chavales Por fin Vamos, que ha visto muchas... Ha soltado una frase Que... Que durante millones de años así Hemos visto todo No sé qué No, en verdad No me he entendido muy bien Bueno, al final he dicho Me uno a mi gente Y por fin hemos pasado el juego Chavales Tú eres un héroe desbloqueado Tú has destruido a Zephiroth Y por fin, por fin No sé Seguramente haya cortado el vídeo Porque me he tirado Llevaré prácticamente una hora aquí Y hablando, ¿no? Hablando yo solo Hablando yo solo A lo loco Porque la verdad es que no me lo pasaba El puto Zephiroth Era bastante jodido, ¿no? Eh... Zero Games, ¿no? Si queréis... Bueno, este es un juego Antes de nada decir Que está hecho en 72 horas, ¿vale? O sea, el tipo Que es un tipo francés E hizo el juego En 72 horas, ¿vale? Ese será Kurus Era su nick ese Lo hizo en 72 horas Y luego Para una competición Que ganó Y luego lo fue desarrollando Más adelante, ¿no? Pero el juego original Está... Pues Star of War Y el juego original Pero es eso Lo hizo para una competición Ya sabéis que de vez en cuando Se juntan los desarrolladores Y en 24 horas Tienen que crear un juego Para ver cuál es el mejor Y tal, ¿na? Y tal Y bueno, ¿qué decir de este juego? Pues que la realmente Ha estado muy bien, ¿no? Me lo he pasado bastante bien O sea, tiene muchas referencias Bastantes cosillas Y bueno, vamos a ver ahí Que quiero esperar Quiero ver los créditos Para ver cuánto por ciento Me ha pasado el juego, ¿no? Porque ya sabéis Según los bols que cojas y tal Pues te va poniendo Más o menos el tanto por ciento De... De... De juego que has jugado Playing you Vale, yo sí Lo he jugado yo Special thanks To Lauren... Lauren Packet Bueno, ahí está diciendo Gracias, no sé bien No sé cuántos Y bueno, hasta aquí Cortito el juego, ¿no? Ya veis que... Vale, está inspirado en Zelda Final Fantasy Dragon Quest Y Diablo Y otros más, ¿vale? Vale, ahora mis estadísticas Gracias a ti por jugar Y... ¿Qué es mis estadísticas, tío? Un 81% del juego, ¿vale? O sea, que me he dejado Bastantes cosillas por coger Me he dejado cartas y demás Y es que, bueno Hasta aquí este volante Espero que os haya gustado Un saludo para todos, chavales Y nos vemos ¡Hasta pronto!